Más allá de eso, el exhorto es a que el Ejecutivo y los ayuntamientos, en base a las leyes, hagan los reglamentos respectivos para el tema ambiental. No hay reglamentaciones, desgraciadamente, en los municipios, en los estados, como debe de ser. Por eso está, ahora sí que vamos a decir algo, el medio ambiente en Aguascalientes está en estado vulnerable.